La Unidad Administrativa Especial de Catastro Digital recopila información de los predios en sus aspectos físico, jurídico y económico, realizando censo cada año, identificando cambios en construcción, servicios públicos, vías y actividades económicas, actualizando las zonas homogéneas físicas. En este proceso se encuentran inconsistencias que al verificarlos consumen tiempo y recursos. A través de las competencias digitales adquiridas en fundamentos de Big Data se construye la iniciativa. Identificación gráfica y alfanumérica de inconsistencias en el destino catástrofe de los predios versus la actividad económica en las zonas homogéneas físicas, utilizando los validadores de catástrofe distrital para agilizar los cambios encontrados en el centro inmobiliario. La iniciativa está estructurada en tres fases. Extraer, transformar y limpiar la información de las bases de datos para crear relaciones entre estas y graficar con indicadores los hallazgos en un panel de control. Esta es una iniciativa ganadora porque reduce tiempos en procesamiento, fortalece la gestión pública y el uso de herramientas digitales. Somos el talento que hace historia en Bogotá.